A continuación, escucharemos la intervención de doña Cisca Raventos, presentándonos las políticas de ordenamiento territorial de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Bueno, en realidad, lo mío sigue como muy estrechamente con lo que acaba de presentar Jorge, en el sentido de tratar de explorar si es que la universidad tiene o no políticas de ordenamiento territorial y cuál sería la racionalidad de estas. Y lo que me pregunto es si la decisión de construir odontología en las instalaciones deportivas es consistente con la normativa del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Si en la universidad estamos muy orgullosos de nuestro Estatuto Orgánico, que es lo que nos rige y en nombre de la cual defendemos nuestra autonomía para tomar nuestras decisiones internas. Lo que se estaría haciendo en odontología sería trasladar el edificio de la finca 1, donde está actualmente, a la parte de atrás, la parte más boscosa de la finca 3. El Estatuto Orgánico, uy, ese pedazo se dañó un poco, dice la Universidad de Costa Rica, en su artículo 3, debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro, perdón, para el logro del bien común. Y tiene una parte que se llama Principios Orientadores de la Acción Universitaria, que es el artículo 4, y cuyo inciso F dice compromiso con el medio ambiente, fomentar el mejoramiento de la relación del ser humano con el ambiente, y el conocimiento, respeto, conservación y uso sostenible de los recursos ambientales, así como una mejor calidad del ambiente. Después de la exposición de Jorge, no necesito ahondar en esa parte. Y el G es Acción Universitaria Planificada. Desarrollar una acción universitaria planificada en pro del mejoramiento continuo para contribuir a elevar el desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes del país. Entonces, estos son los principios que nos deberían de regir como Universidad de Costa Rica en las decisiones que se tomen de ordenamiento territorial. Ahora bien, yo quisiera rápidamente decir qué es la ciudad universitaria Rodrigo Facio, porque el problema es que los vecinos con los que me he encontrado, a los que les he contado, digamos, de que odontología se va a construir ahí arriba, me han dicho, pero no fue que se salvó, ¿verdad? Bueno, aquí está la finca de abajo, digamos, la finca que está aquí de este lado, la histórica, el casco histórico de la U, que tiene 31.5 hectáreas. Esta es lo que llamamos ciudad de la investigación o finca 2, que originalmente fue decidida para investigación. La finca 3, que es la que nos ocupa hoy, que tiene 23 hectáreas. Y la finca 4, que es el bosque Guaymí, que es donde, señalaba Miki, que la universidad pensó en construir odontología, pero que tuvo que desistir porque el uso de suelo no es conveniente y sobre todo por la movilización de vecinos que plantearon ante la SED, amparados en el plan regulador, el hecho de que esta finca no tenía un uso de suelo como ciudad universitaria, sino que uso a definir. Entonces, este conjunto de cuatro fincas, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, es alrededor de 82 hectáreas y forma un todo. Aquí es donde predominantemente ha estado la docencia. Aquí originalmente se pensó, hasta hace algunos años, que solo iba a haber investigación. Aquí son las instalaciones deportivas y este es un bosque, como señalaba Jorge ahora, que es predominantemente para conservación. Es un espacio bastante grande que tiene usos de docencia, de investigación, de acción social y de uso y de disfrute de la población, no solo de Montedioca, sino que del país. Ahora bien, la finca 1, si nos fijamos en cómo fue urbanizada, empezó a ser urbanizada en los años 50, vemos que en el centro tiene una reserva forestal y se construyó de tal forma que hay mucho espacio entre los edificios y entre cada edificio suele haber áreas verdes. Los edificios son pequeños, tienden a tener tres o cuatro pisos adecuados a la década de 1950. Esta finca, por su lugar histórico, territorial, dentro de Montes de Oca, está extraordinariamente bien comunicada porque está en el puro centro, es decir, ha crecido junto con Montes de Oca. Entonces, vemos que tiene mucho acceso en términos de movilidad. Vean que aquí pasa la línea del tren, aquí está la carretera principal de San Pedro en que pasa infinidad de buses, aquí está la carretera que sube hacia la circunstación o hacia Sabanilla, en que pasan otros, aquí están los buses que alimentan la universidad desde una buena parte del país. Es decir, por ser su actividad, predominantemente la docencia, y por llegar ahí la mayor parte de los estudiantes, y por ser la finca donde se realizaban la mayor parte de las actividades, también tiene una enorme accesibilidad que el resto no tiene. La finca 2, cuya idea original era que fuera solo para investigación, tiene menor cantidad de accesos. Como ven, las calles que los circundan, a diferencia de la finca 1 que veíamos, que son grandes rutas nacionales, suelen ser más bien rutas secundarias, tiene menos salidas y el acceso por transporte público es mucho menor, que son esos puntos que están en rojo. La finca, a pesar de que originalmente estaba pensada para investigación, las necesidades de expansión de la universidad y de crecimiento han llevado a construir edificios docentes ahí. Entonces, lo que está marcado acá es el edificio de ciencias sociales, que ya está construido, aquí está donde va a ser el edificio de las ingenierías, que también es enorme. Y también dos edificios de parqueo, este es uno que está listo, el otro está en proceso de construirse. Entonces, lo que hizo en algún momento la universidad fue tirar la expansión hacia finca 2, es decir, sacar algunas unidades académicas. Esto no deja de tener una cierta racionalidad, porque, por ejemplo, ciencias sociales no tenían un espacio suficientemente grande en finca 1. Y al llevarlo a finca 2, conservaron la integridad de las ciencias sociales y pudieron mantenerlo juntas, no las fraccionaron. Y podría ser, este es el edificio de ciencias sociales, podría ser el caso, y además construyeron en lo que permite el plan regulador, que son siete pisos. Es decir, con eso se impermeabiliza menos suelo y se construye para arriba. Sin embargo, ya van dos años que se construyó la facultad de ciencias sociales y todavía la universidad no ha construido un acceso peatonal a esa finca. Entonces, mientras como tres cuartas partes de las personas viajan a la universidad en transporte público, todavía no hay un acceso para pasar de finca 1 a, ¿cómo se llama?, a la facultad de ciencias sociales. El caso de la finca 3 o las instalaciones deportivas es diferente. Bueno, en primer lugar, los accesos son todavía menores que la finca 2. Si se fijan, digamos, tiene una sola entrada por el costado, por una callecita chiquitita que se llama La Cartaga, y una sola salida hacia la calle de Sabanilla. Es decir, está mucho menos conectada aún, lo cual es bueno si uno la piensa, como lo que señalaba Jorge, para conservación y para realización de actividades deportivas. Para urbanizarla es un desastre, porque contribuiría a terminar de colapsar la carretera de Sabanilla, que ya está colapsada, en parte por las urbanizaciones, en parte por la salida de los parqueos de finca 2, y si se construye acá, probablemente empeoraría. Los buses que llegan acá son solo el bus de Sabanilla, que para ustedes, para quienes vivan en la ruta de este bus, saben lo mala que es. Y la última finca, la finca 4, que como les decía, fue comprada, esta finca fue expropiada a un desarrollador por no hacer estudios de impacto ambiental. Y los vecinos trataron de que la universidad la comprara para fines de conservación. Como decía Jorge, siempre hubo una disputa en la universidad, entre quienes la querían para conservación y quienes imaginaban hacer distintos edificios. Sin embargo, la lucha de los vecinos logró que en el plan regulador no quedara definido como zona especial universitaria. O sea, que cuando la U pidió la colindancia para construir ahí odontología, la Comisión Especial Estratégica Territorial recomendó no dárselo y fue acogido por el Consejo Municipal. O sea que esta finca va a quedar, y bueno, y se entró en una negociación con la Escuela de Biología, que es lo que Jorge nos decía en su última filmina. Es decir, que la mayor parte se va a dedicar a conservación y lo poco que se va a dedicar a edificios o a recreativo o a investigación y lo poco de edificios van a ser edificios adecuados al lugar. Entonces, la pregunta es, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre llevarse a la Facultad de Odontología de acá para llevársela acá en un área verde? Desde el punto de vista de accesibilidad es un desastre. Pero hay un segundo argumento que me parece muy importante, que es que odontología está inserto en una zona muy compacta de área de la salud. Es decir, al lado de odontología está la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Aquí más acá está la Facultad de Medicina. Después sigue farmacia, microbiología, biología y química. Es decir, que está en un medio de relaciones sociales donde tiene que estar. Es decir, donde los estudiantes tienen que ir a otras clases vinculadas con, donde tienen que usar la biblioteca. Además, la odontología tiene 400 pacientes diarios que tendrían que, y me devuelvo, tendrían que bajarse del bus acá y caminar hasta acá. ¿Verdad? Que son 400 pacientes diarios que en su buena parte son adultos mayores, etc. Entonces, en realidad no suena como muy razonable pensar sacarlo de aquí para llevárselo para acá. Por lo que pierde al irse de acá odontología, ¿verdad? Y por lo que se pierde acá si odontología llega. Entonces, en ese sentido quiero argumentar de que aquí no hay una planificación urbana consistente que por las razones que decía Jorge no debería de urbanizarse esta zona, debería mantenerse como una zona verde de instalaciones deportivas, recreativas, que conste, no es como tampoco que esté despoblada, como decía Jorge. Es decir, aquí está la piscina, aquí está el estadio ecológico, aquí hay gimnasios, aquí está la, ¿cómo se llama? La escuela de educación física. O sea, que no es como que no está siendo usada por la universidad, pero está siendo usada con un uso que es compatible con mantener una amplia, una amplia área verde. Entonces, en ese sentido me parece que el plan este de llevárselo para acá no tiene absolutamente ningún sentido para nadie, que lo que se debería explorar, que es la otra preocupación que tengo, es que, digamos, si volvemos un poco a donde estábamos, en el conjunto acá de la Universidad de Costa Rica, recuerden que este es el lugar que está intensamente conectado, conectado por transporte público, conectado por acceso de la población y que en ese sentido debería de pensarse en las posibilidades de que esos edificios que se hicieron hace 60 años o 50 años y que era suficiente con tres pisos, hoy el plan regulador les permite tener siete pisos y podrían ser dos o tres sótanos. O sea, que con la misma huella urbana podrían hacerse más alta, se podrían usar los edificios que han quedado abandonados por ciencias sociales, los que van a ser abandonados ahora por ingeniería. De hecho, al lado de odontología está ciencias, está informática, la escuela de informática, que me dicen qué se pasa con ingeniería para finca 2. Entonces, ahí habría un espacio en el cual podría crecer y quiero decir que cuando hace 16 años el decano de odontología pidió la expansión de la facultad porque era insuficiente en ese momento, donde ellos se querían quedar era en finca 1 donde están, porque el lugar a ellos les parece conveniente. La oferta que les hicieron de edificio era inadecuado porque era hacerles como un chinamito en el parqueo, pero si se piensa en términos más amplios, ahí hay espacio para construir de una forma que es consistente con la normativa universitaria de protección de ambiente, de planificación y del bien común. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo a la doctora Raventos su presentación y recibimos al arquitecto Carlos Ugalde Hernández de la Escuela de Ingeniería y Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchísimas gracias a Carlos por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la atención. Las disculpas de la voz porque estoy un poquillo con tos. Doña Cisca, felicitarla por su planteamiento. Me encanta trabajar con los sociólogos. Es súper claro el concepto urbano que usted maneja de movilidad y el análisis de planificación que deja entrever, pareciera que hace falta en el planteamiento que se está dando aquí en la Universidad de Costa Rica. Bueno, he tratado de enfocar mi tema desde el punto de vista de planificación urbana y ordenamiento territorial. En el Tecnológico de Costa Rica desarrollamos el plan GAN 1330 y con base en información cartográfica y otra que hicimos ayer, pues planteo mi propuesta. Vamos a ver esos ítems, el concepto de la ciudad, que es muy importante para contextualizarnos en la región, en la gran área metropolitana. Las zonas verdes de la GAN, donde estamos nosotros en este momento en Montes de Oca. Definir propiamente qué son áreas verdes y recreativas, punto que tocó muy bien doña Sista. Zonas de protección de ríos y pozos nacientes, hay que tomar en cuenta ese elemento muy importante porque por Montes de Oca tenemos muchas, muchas áreas de este tipo. Reservación de las zonas de protección de ríos es una gran tarea y reto a propósito del tema de cambio climático que ustedes mismos me citan a tocar. Las zonas verdes del cantón de Montes de Oca, ahora sí entremos en materia. Dije, restauración de las zonas de protección de ríos, perdón. Y también la importancia de las zonas verdes accesibles a la población, que es muy diferente a que existan, a que sean accesibles. No voy a hacer una cátedra del Plan GAN, porque son horas. Si lo quieren ver, lo pueden buscar en la página del MIVA, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que es la página oficial del ministerio que trabajamos con ellos, en la Secretaría Nacional del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Y ahí pueden encontrar todos los documentos del Plan GAN 1330. Pero sí, traje esta ilustración, porque considero conveniente, para que ustedes entiendan el modelo de ciudad que nosotros promovemos y que pareciera que es lo que los vecinos y la comunidad, que aquí está presente y que no está presente por algunas razones, es la que quiere. Ustedes se acordarán, tal vez los que tienen un poquito más de edad, que los barrios eran un poco más, eran más concretos, en donde uno iba a la unidad sanitaria, iba a la pulpería, iba a la iglesia, iba al parque, con escasos metros. Uno caminaba muy poco. Uno no salía del barrio, salvo cuando iba a otros lugares, al mercado municipal, al banco, ni modo al hospital. Esos elementos se hacían un poquito más largos. Eso es una ciudad concéntrica, eso es una ciudad poblada. Nosotros estamos hablando de distancias. Así, el modelo de ciudad que nosotros estamos promoviendo, eso es una ciudad viva. Es una ciudad donde la gente conviva con la gente, que tenga un impacto menor en la huella ecológica y que pueda caminar. Así, en este primer círculo, donde está nuestra casa, tenemos distancias manejables de entre 800 y un kilómetro, en donde usted puede andar caminando o puede andar en bicicleta, que es uno de los sueños que tenemos para la gama. Cuando estas distancias ya se van de los 800 a un kilómetro, comprobable científicamente, con una que otra cuestita, pero más o menos es el límite, la gente ya tiene fatiga. Cuando eso empieza a tener fatiga, estamos hablando de más de esta distancia y oscilan después a 8, hay hasta 10 kilómetros. Es por eso que aquí hay un corte de modos. Entonces, pasamos a un modo preferiblemente, ojalá el tren rápido que pronto llegue, o tren, el bus y de última instancia el uso del automóvil. De este modo, pues tenemos un concepto de ciudad compacto en donde se utiliza la mayor cantidad de servicios existentes en nuestra ciudad porque existen. El asunto está es que no los usamos o que el gobierno central o gobierno municipal, me disculpa la parte política, no promueve el uso de los espacios públicos dentro de su cantón y nos exige a salir de nuestro cantón sencillamente porque no tienen una visión política adecuada de ciudad compacta. Caso de Goicochea, perdón, caso de Montedioca y otros porque es muy fácil mandarlos a la caja del seguro que está ahí en el Calderón y a todo alrededor y olvidarnos de lo que está pasando en nuestro cantón. Un detalle importante es que los cebáis han venido disminuyendo en algunos cantones de la gama o por ejemplo entre cinco esquinas de Tibás. Cada vez hay menos servicios en cinco esquinas de Tibás y es una población inmensa que hay que cuidar y cada vez tienen menos servicios entonces muy fácil para la municipalidad vayan a otro lugar yo no les voy a dar servicios. No dicen eso pero eso es lo que pareciera que quieren decir. Nosotros estamos promoviendo un modelo ciudad alrededor de zonas verdes. Ustedes han visto el fenómeno que se está dando en la sabana con las zonas verdes de la sabana que lo que está alrededor son un montón de edificaciones de vivienda de alto nivel económico. Ese concepto de ciudad para ellos es el concepto de ciudad que queremos para todos donde tengamos zonas verdes donde tengamos el bus donde esté lo que sea la iglesia la ermita el centro de oración los edificios públicos y crecer en altura hasta niveles de tres, cuatro hasta cinco pisos porque a la gente le gusta tener verde alrededor. Vean por ejemplo el ejercicio que hizo la Municipalidad de Montes de Oca aquí por el Colegio de Monterrey con la rehabilitación del parque lo cual es un caso excepcional y maravilloso. Yo paso por ahí a menudo cuando vengo al tecnológico para mi gimnasio y siempre hay gente en ese parque ¿por qué? Porque está bonito porque hay luz porque eso da seguridad y la gente que está alrededor se vio beneficiada y la que está inmediatamente en un radio alrededor de 500 metros tan solo ese ejercicio. Algo similar hizo la Municipalidad de San Ramón de Alajuela con su parque central. Obviamente como decía la señora interconectado con sistemas de movilidad urbana. este mapa que está acá lo hicimos en el 13 lo que determina es todas las zonas verdes esta zona que se ve clarita es la zona urbana de la gran área metropolitana y esos puntitos esta es la sabana y lo demás son puntos de zonas verdes que no parece que están articulados sencillamente están. Cuando hicimos una visita a algunos de los sitios muchas de esas zonas verdes están abandonadas particularmente en las zonas alrededores o en la periferia de la ciudad que se vuelven centros de delincuencia. Esto lo resiente mucho la gente que vive en esos lugares porque es como contraproducente es una lamentación continua cómo es posible que tengamos zonas verdes y que más bien atenten contra nuestra vida. Entonces deberíamos de tomar una reflexión al respecto como ciudadanos y como autoridades para poder rehabilitar las zonas verdes que están en las áreas de la gran área metropolitana y que son bastantes. Lo de los ríos eso es muy importante nosotros tenemos de conformidad a la ley forestal y su reglamento un retiro de 10 metros del centro del río o del caos a un lado para otro 5 y 5. Eso es muy importante porque eso significa que comenzamos a tener un potencial verde o corredores verdes un potencial no, ahí está es un potencial de ser rehabilitado o reutilizado y que no está haciéndolo pero sí lo tenemos y suman cientos de hectáreas en toda la gran área metropolitana en el caso propio de Montes de Oca bueno, también hiciste los parques metropolitanos en el caso propio tenemos el parque del Este que está más o menos a un kilómetro hacia arriba de lo que denominan el Cristo de Sabanilla pero yo les pregunto a ustedes efectivamente cuántas personas de nuestro cantón visitan el parque del Este realmente entonces eso da mucho la razón a lo que dijo el Señor y lo que dijo la Señora no es tanto que existan parques es que los parques tienen que estar cerca de las personas o las zonas verdes deben estar cerca de las personas y eso no ha sido estipulado en este contexto así como les decíamos nosotros tenemos un contexto riquísimo en lo que son cauces de ríos en este caso aquí señale con rojito el cantón de Montes de Oca ahí tenemos entre otros ríos y quebradas el más importante que es el río Torres que cruza varios cantones cruza Montes de Oca también cruza San José parte de Huecochea y otros este es un corredor riquísimo en zonas verdes y no le guste o le guste a Miano Mater el río Torres pasa por la finca 4 precisamente y nosotros en el tecnológico hicimos junto con Nat Urbanas un proyecto importantísimo de rehabilitación de la zona del río el cual se pueden promover corredores verdes zonas de ciclorrutas articulación socioeconómica con el norte y el sur conectividad norte y sur porque ustedes saben que para ir de Montes de Oca a Guadalupe son como 4 cosas Sabanilla ahí por el gimnasio del este por las propias instalaciones de la finca de la centro de recreación de la Universidad de Costa Rica y por allá por la la rotonda de la bandera si no no hay mientras que si rehabilitamos esto articulamos varias líneas norte y sur importantísimas con tan solo puentes pequeños incluso peatonales y que además integra la sociedad la sociedad de la parte sur de Goicochea que está como ahí a un lado ok ese es el proyecto que se articula aquí está el río Torres aquí está la finca del centro de la Universidad de Costa Rica y aquí algunos proyectos específicos que se estipulan entre esas zonas de caminata y corredores verdes y aquí pues se puede ver el río Torres en su amplio recorrido y como se sale del río a la ciudad por medio de recorridos de ciclorruta y caminata con arboledas así un rapidito nada más hacermele clic acá un minuto por lo menos dale mi tiempo al ítem 1 ruta naturbanas trata de conectar a las personas a la ciudad a través de la naturaleza en este momento tenemos unos activos inmensos en nuestra ciudad que no hemos visto y sin tener que ir a un parque nacional que queda lejísimo tenemos espacios en la ciudad que pueden ser aprovechados me encanta la idea de pensar que los ríos que son tan valiosos para la ciudad y hasta el momento subaprovechados y subvalorados puedan volver a ser más bien el nuevo protagonista de la ciudad el hecho de que sea una manera de conectarla fruta naturbanas trata de conectar a las personas a la ciudad a través de la naturaleza en este momento tenemos unos activos inmensos en nuestra ciudad que no hemos visto y sin tener que ir a un parque nacional que queda lejísimo tenemos espacios en la ciudad que pueden ser aprovechados me encanta la idea de pensar que los ríos que son tan valiosos para la ciudad y hasta el momento subaprovechados y subvalorados puedan volver a ser más bien el nuevo protagonista de la ciudad el hecho de que sea una manera de conectar la ciudad de regenerar el río y incluir este verde para poder crear ese cambio cultural permanente que necesitamos la percepción que tenemos de nuestros ríos actualmente a nivel cultural encuentro que naturbanas nos puede aportar muchísimo articulando la oferta que ya se da meramente en lo que es el centro de San José y alrededores y desplazarla hacia un sector más norte o sector sur que históricamente han estado muy desvinculados muchas veces Costa Rica se ha posicionado hacia el exterior como un país verde pero cuando llegamos a las ciudades nos damos cuenta de exactamente lo contrario así que este me parece un buen paso para comenzar justamente a ser consecuentes con nuestro discurso porque es una manera de acercarse a las comunidades bueno ahí yo les voy a dejar el link la presentación la tiene ustedes la pueden ver y les dejo otro link de otra ONG que está trabajando en pro del rescate y rehabilitación de las cuencas y de los ríos lo cual es importante son muchos metros parados este plano que mandamos hacer ayer nos dice claramente cómo está la situación en el cantón de Montedioca y las zonas verdes esos círculos que ustedes miran acá grandes los puse en rojito porque son más o menos un kilómetro aproximadamente de áreas de población ya que casi no hay pero digamos que por acá cerca del parque del este y en ese sector vean que hablamos de que la caminata aproximada son 800 metros para la fatiga y ahí es de subida entonces esta gente que posibilidades tienen de venir acá solamente los que están acá cercanos en cuanto a la localización de la finca 3 y 4 y la universidad de Costa Rica vean como aquí se aglutina un montón de circulitos eso significa que son más o menos círculos caminables accesibles para 500 600 metros para que la gente pueda llegar a zonas que de por sí en su identidad urbana que es muy importante ya las tienen ubicadas y para ellos es natural habitual ir a las instalaciones deportivas de la universidad de Costa Rica porque sencillamente tienen la distancia y la accesibilidad disponibles entonces la OEM la Organización Unión de la Salud nos dice que son más o menos 10 a 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitante lo cual si lo vemos en teoría el cantón si lo cumple pero si lo vemos en la realidad en el territorio no lo cumple porque las distancias son diferentes como les decía las distancias definen la efectividad de las zonas verdes y la gente se posesiona por legitimidad de las zonas verdes posiciona de riberas y de espacios como los de la Universidad de Costa Rica en este caso hicimos otro análisis de cercanías y vemos como alrededor de la Universidad de Costa Rica el análisis que hizo la socióloga de la finca 2 llamada Ciudad Científica y para mí la finca el centro recreativo de la Universidad de Costa Rica desde que yo estudié arquitectura yo no sé cuando le cambiaron el nombre la gente está aglutinada alrededor de esas áreas porque de por sí lo tienen como imaginario urbano término sociológico utilizado en el urbanismo y que pareciera que la Universidad de Costa Rica que es la que me formó se lo olvidó y aquí cuando hacemos un análisis tratando de ser sensato vemos que efectivamente la finca 2 y el análisis que hizo la socióloga la finca 1 tiene suficientes espacio para ser reutilizado para la edificación de nuevas instalaciones sino que van a hacer con esas huellas yo me pregunto que van a hacer con las huellas que existen ahora que las van a convertir en parque y el parque que tenemos arriba entonces entonces si se hace un análisis pareciera que falta una falta organización y planeamiento en el territorio y la Universidad de Costa Rica y se van por lo más fácil a poner huellas donde de por sí ya tiene identidad urbana como zona o vocación de uso del suelo deportivo bueno aquí les puse un mapita anexo donde se ven las diferentes áreas circulitos en donde se podrían instalar diferentes edificios muchas gracias le damos muchísimas gracias a Carlos Ugalde que nos ha compartido esta información tan importante no sé si llegó el colega Pascal Giró por allá está le pedimos por favor que pase adelante él pertenece a la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y nos presenta el tema del impacto de las ciudades sobre el cambio climático muchas gracias muy buenas noches a todos y todas agradezco muchísimo la invitación a compartir con ustedes venía con toda la intención de compartir con ustedes una presentación en PowerPoint igual a los conferencistas que me predecieron lamentablemente mi computadora sufrió un quebranto de salud esta semana creo que es un buen indicador que estamos llegando a fin de año y es hora de guardar la computadora y no usarla pero bueno voy a tratar de hacerlo sin PowerPoint y creo que construyendo sobre las contribuciones muy buenas y muy aterrizadas sobre el contexto que nos trae aquí hoy en día voy a hablarles de un concepto de un tema un poco un poco amplio como vincular una problemática como la que acabamos de escuchar en torno a un área verde inmersa en un mar urbano que es la finca 3 y 4 de la Universidad de Costa Rica en un contexto de cambio global de cambio climático que son procesos que se dan a nivel planetario digamos cuál podría ser ese salto de escala cuál es ese vínculo entre esta área que nos trae acá y la temática del cambio climático primero que todo yo creo que hay que ubicarnos en el tiempo y me gustó muchísimo en la intervención de Saskia ver de que esta ciudad universitaria se planificó hace 50 años en los años 50 apenas Costa Rica contaba que con un millón de habitantes yo mal no recuerdo era la totalidad de la población de Costa Rica era de un millón de habitantes en el censo del 50 es decir en 50 años ha aumentado por cuatro o más de cuatro la población de Costa Rica vemos muy claramente en los mapas y las fotos aéreas que hemos visto de que el tejido urbano de San José San Pedro Goicochea Sabanía se ha ido densificando y si nosotros nos proyectáramos 50 años más adelante pensando en el año 2066 ya se puede imaginar lo que podría el rol que podría jugar un espacio verde como ese y lo pongo en esa perspectiva porque cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando de cambios a corto plazo sino realmente un cambio a largo plazo y un cambio permanente en los patrones del clima todos sabemos que el cambio climático es causado por las acciones del ser humano sobre todo de los países más industrializados del mundo que son los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero y que mucho tiene que ver con patrones de desarrollo la forma en que usamos nuestros vehículos que nos movilizamos en las ciudades nuestra forma de agricultura nuestra forma de diseñar nuestras ciudades han producido el problema que hoy en día nos enfrentamos que es el cambio climático que es básicamente la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que cambia su composición química y le da esa propensidad a acumular cada vez más energía difusa en forma de calor y que tiene consecuencias a largo plazo es decir el cambio climático es un proceso que nos va que realmente van a ser la generación de nuestros hijos y nietos que van a realmente vivir las consecuencias del cambio climático entre las consecuencias más importantes para la región centroamericana del cambio climático y los escenarios que tenemos por ahora nos hablan de que en la segunda mitad del siglo XXI si seguimos en esta trayectoria de aumento de emisiones a nivel mundial vamos a tener muy probablemente una reducción de la precipitación es decir las lluvias van a disminuir sobre todo en la región del Pacífico Norte y en la zona norte del país vamos a tener probablemente una pluviometría que va a reducirse entre un 6 y un 10% a la actual y las lluvias en la parte sur del país van a probablemente aumentar es decir que vamos a tener más lluvia en el Caribe sur en la zona sur menos lluvia en la zona norte y en Guanacaste estoy generalizando modelos que son mucho más precisos pero estamos hablando de los modelos del Instituto Meteorológico hablan de una reducción del orden del 42% en la cuenca del río Tempiski estamos hablando de que la sequía que vivieron los guanacastecos en el 2014 y 2015 podría ser el clima normal de Costa Rica en el 2070 al 2100 eso para digamos simplificar la descripción de un clima a futuro es decir dentro de 50 años habría que esperarse no solamente veranos excepcionales como esta sequía que nos acaba de pasar sino van a ser veranos normales que podrían ser que se prolonguen en vez de cuatro meses podrían prolongarse seis meses o más y lo cual obviamente tiene enormes consecuencias para la agricultura enormes consecuencias para el suministro de agua a las ciudades y obviamente tiene mucho que ver con la calidad de vida de las futuras generaciones de Costa Rica ¿qué hacer de cara al cambio climático? obviamente hay dos grandes formas de encarar el tema uno es reducir nuestras emisiones cambiar nuestros patrones de producción y consumo cambiar nuestra forma de movilizarnos en la ciudad cambiar nuestra forma de hacer agricultura de manejar el recurso agua de manejar el recurso suelo y manejar también mucho digamos de estos sumideros que son los bosques que son una fuente de fijación de CO2 que permiten efectivamente reducir las emisiones en forma significativa cuando son bien manejados ese es a nivel de la mitigación es decir cómo reducir las emisiones a través de un transporte público bajo en emisiones un transporte público que pueda tener prioridad sobre el transporte privado que todavía no es el caso aquí en Costa Rica y donde invertimos enormes cantidades de recursos públicos para hacerle cada vez más campo a los vehículos privados en vez de invertir en un sistema de transporte público urbano colectivo que podría tener la prioridad también en inversión pública además de las carreteras de los puentes es decir implica un cambio de sociedad un cambio de modelo de desarrollo implica un cambio en la visión que tenemos eso es a nivel de la mitigación y estamos trabajando fuertemente en tratar de y Costa Rica presentó una contribución nacional que trató de ponernos precisamente un horizonte al 2050 con metas de reducción de emisión bastante ambiciosas y que nos obliga digamos a impulsar un cambio en el modelo por lo menos de desarrollo urbano a mediano y largo plazo porque esto solamente con una visión a mediano y largo plazo vamos a realmente poder transformar esta ciudad que es San José y poder valorar precisamente el tipo de recursos que tenemos para tener una ciudad más solidaria más amigable para los habitantes mayor calidad de vida y mayor seguridad a largo plazo el otro lado de la medalla del cambio climático tiene que ver con lo que nos acaba de pasar hace pocas semanas que son los eventos extremos el cambio climático ya tiene una inercia tal que nos va a empezar a generar eventos climáticos extremos sequías extremas como la que vivimos en Guanacaste lluvias extremas y huracanes como el que vivimos hace pocas semanas con el huracán Otto que impactó buena parte del país y en particular la zona norte de Costa Rica esos eventos según el panel intergubernamental sobre cambio climático probablemente con el cambio climático se van a hacer cada vez más frecuentes es decir podríamos tener este tipo de huracán no en forma excepcional como nos ha pasado han pasado muy pocos huracanes por territorio costaricense ese es uno de los primeros pero podrían ocurrir más frecuentemente y eso implica obviamente cómo manejar los dos extremos escasez de agua y excedentes de agua cómo manejar también en un contexto urbano los excedentes de agua porque una de las principales causas de inundaciones y de daños en áreas urbanas tiene que ver con el manejo de aguas pluviales y seguimos construyendo urbanizaciones que no preven ese manejo de aguas pluviales que no preven ninguna forma de retención de esas aguas pluviales porque no lo exige la ley no tenemos ley de agua lamentablemente que exija a los desarrolladores sistemas de retención de agua para que las aguas no corran de una sola vez inundan los barrios que se encuentran aguas abajo muchos de esos barrios que están ubicados en esos corredores biológicos urbanos que nos acaba de escribir el colega el otro aspecto de la ciudad que es muy particular por su densidad su calidad digamos en cuanto a su capacidad de reflejar y absorber la energía las ciudades son lo que se llama islas de calor es decir conforme construimos superficies impermeables no solamente tiene un impacto en el ciclo hidrológico es decir se impermeabiliza más aumenta la velocidad de la corriente aumenta digamos la discorrentía superficial y genera todos los problemas que tienen que ver con el manejo de aguas pluviales aguas abajo el otro impacto de la ciudad tiene que ver con esta isla del calor esa capacidad que tiene de reflejar el calor de irradiar calor alrededor a la gran diferencia de lo que son áreas verdes las áreas verdes tienen otra otra firma espectral si lo quieren decir así y tienden a absorber mucho más el calor y tienden a tener un rol de bajar la temperatura entonces tenemos esos dos extremos las temperaturas promedio sobre todo cuando hay olas de calor en áreas urbanas tienden a ser mucho mayor esas islas de calor intensifica mucho más esas ondas de calor cuando las áreas verdes realmente podrían cumplir una función de regulador de temperatura para las áreas urbanas describo esta cosa porque esos son algunos de los temas que muchas grandes ciudades del mundo están enfrentando cómo adaptarnos al cambio climático a través de un diseño urbano distinto que precisamente pasa por valorar esas áreas verdes esos corredores biológicos urbanos esos parques esas áreas que permiten no solamente el esparcimiento y la calidad de vida sino que pueden cumplir una función vital de cara a los extremos climáticos segundo que las ciudades también pueden servir digamos como un modelo para un cambio de modelo de movilidad urbana y eso pasa por no solamente valorar esos espacios esas vías esas servidumbres públicas que son la calle pública por la cual transita mucho de los vehículos privados sino de priorizar también el tránsito público el transporte urbano ojalá bajo en emisiones que pueden también reducir la huella de emisiones y la huella de carbono de nuestras ciudades el sector transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del país es nuestro mayor dolor de cabeza porque también genera enormes problemas de salud pública y de movilidad física de la gente genera otro problema de salud pública a largo plazo ¿cómo entonces repensar la ciudad? ¿cómo pensar precisamente en el rol que tiene esta finca 4 y finca 3 desde un punto de vista biológico desde un punto de vista sociológico y como espacio de vida para la comunidad universitaria y para la comunidad de San Pedro de Montes de Oca ¿cómo se vincula ese espacio verde con otros espacios de la ciudad? y a largo plazo yo les insto a pensar de qué cara va a tener nuestra ciudad en el 2066 es decir cómo imaginarnos la ciudad la conurbación de San José cuando ya probablemente entre 50 años la ciudad va a ir de Cartago a San Ramón como una ciudad compacta y estas islas van a cobrar una importancia esas islas verdes van a cobrar una importancia vital es decir ahí sí tenemos que pensar no solamente en seguir expandiendo el tejido urbano sino densificar lo que ya tenemos en la ciudad hacer un uso mucho más eficiente de nuestras áreas urbanas y ahí sí coincido plenamente con lo que planteó tanto Jorge como Saski en el sentido de cómo conservar esos servicios ambientales que brinda esa finca y cómo también aprovechar mejor el espacio urbanizado que tenemos cómo aprovechar mejor la finca una y poder edificar o aumentar construir verticalmente hoy en día existe la tecnología para hacerlo y no hay razón por la cual no podemos explotar mejor o aprovechar mejor lo que tenemos esas áreas que ya están urbanizadas que tienen todos los servicios toda la conectividad todo el acceso al transporte público y que pueden además contribuir a reducir la huella de carbono y el efecto que vamos a tener con el cambio climático así que yo quisiera nada más terminar con esas reflexiones de que no podemos ver esta finca en forma aislada o en forma de un microcosmo universitario sino que cómo cumplir realmente una función en un todo mucho más articulado y mucho más amplio y que ahí yo creo que la futura generación van a agradecer esta gestión que están haciendo hoy en día muchísimas gracias agradecemos al doctor Pascal Cherot que nos ha compartido esta reflexión y más bien les pedimos que por favor nos dejen conocer sus inquietudes sus preguntas observaciones le voy a pedir a los panelistas que por favor pasen a la mesa principal para poder dialogar si les parece cuidado o si quieren hacerlo desde aquí como ustedes gusten el micrófono está abierto para varias manos por ahí no sé Olga si me ayuda o quien para pasar el micrófono vemos la mano de María Esther por ahí vamos a pasarle la palabra gracias bueno felicitarles a todos por la participación de cada uno y de cada una proponer que ojalá este foro pueda ser organizado nuevamente para garantizarnos que la discusión incorpore también a más personas de la comunidad universitaria y por supuesto que la comunidad le daña y una pregunta muy puntual para don Jorge Lobo porque nos dejó preocupadas y preocupados con la posibilidad de que durante el receso se pudieran talar los árboles ¿verdad? del lado norte de la finca 3 en ese sentido pues que nos diga si la universidad podría realizar tal atropello a pesar de que existe un amparo y por otra parte invitar a cada una de las personas que estamos hoy aquí que ojalá que nos mantengamos alertas porque esta lucha es realmente compleja es dura el rector escribió un artículo en el semanario donde claramente va por otra línea y no pareciera dejar espacio para el diálogo ¿verdad? y es muy preocupante y también decepcionante gracias Sí, para aclarar esa información se me fue Gustavo Gustavo Gutiérrez el que me dio la información recién ahora fue una reunión de la Comisión Foresta que ocurrió hoy en la mañana donde los representantes de la OEPI de la Administración Central de la Universidad dijeron que posiblemente ese permiso se gestione en este periodo de receso y que al no haber medidas cautelares decididas por la Sala Cuarta desconozco cuál es la legalidad de esa acción pero aparentemente no hay medidas cautelares aprobadas entonces no sé hasta qué punto la universidad se arriesga a un pleito legal o lo tiene calculado la cosa es que esa noticia se difundió en la Comisión Foresta Universitaria hoy en la mañana y me pareció que eso hay que hablarlo abiertamente para ustedes y ver si es posible gestionar de nuevo las medidas cautelares o tal vez utilizando esa información de la intención que existe de cortar esos árboles ahora o ver de qué forma se puede hacer y la comunidad vigila el lugar pero a mí me parece una jugada deshonesta de parte de la universidad si se realiza así espero que no sea paso esta información como una cosa que no está totalmente confirmada que hay que buscar más fuentes pero realmente lo que nos dijo Gustavo fue eso exactamente tal vez un dato importante que tal vez no todo el mundo tenga que es que la comunidad puso un recurso de amparo a la sala constitucional contra esta medida de construir en finca 3 y el amparo todavía no ha sido resuelto ¿verdad? entonces en ese sentido lo estarían haciendo lo que tiene detenido en este momento la construcción es ese recurso de amparo mi impresión es que la insistencia de la universidad de construir ahí tiene que ver con una especie como de como de cadena de errores es decir firmaron el fideicomiso para construir en finca 4 en finca 4 no tenían el uso del suelo entonces están pagando el fideicomiso entonces ahora pasemos la finca 3 donde esto es tan malo o peor la verdad es que no sé cómo describirlo hacerla ahí ¿verdad? entonces como que no logran salirse de un acto administrativo que fue equivocado desde el primer momento ¿verdad? porque porque no porque bueno porque tienen un préstamo encima pero que no hay justificación racional para que eso suceda es decir lo que una piensa es que debería abrirse una negociación entre la universidad de Costa Rica y el banco de Costa Rica para suspender temporalmente el fideicomiso mientras se busca una salida o mientras se discute internamente en la universidad buenas noches mi nombre es Patricia Banoli en alguna medida he tenido que seguir a la par de doña Miki este proceso hay muchas cosas para mí el daño ambiental ya está dado puede ser potencial y eso lo deberían haber pedido vamos a ver yo creo que hay muchas salidas a esto porque se ve que hay mucha cosa por ejemplo con solo lo que se explicó por ahí que no he podido seguir yo en lo de la CETENA ya habrían nulidades procesales eso hay que tenerlo muy claro yo casi que agotaría la vida administrativa la municipalidad va a resultar aquí demandada mañana o tarde yo creo que aunque lo intentamos doña Miki y yo pero si creo que la participación ciudadana amparado a la ley orgánica del ambiente la ley de diversidad como participación ciudadana puede ser solicitado a la defensoría de los habitantes un acompañamiento en este tipo de negociación creo que como ciudadanos tienen que acompañarnos si nosotros fuimos en algún momento a a sondear y lo vieron si no era denuncia mejor no ¿verdad? pero si creo que un llamado a través de los medios públicos a través de una solicitud digamos más masiva podría ser que nos acompañaran en esta negociación porque yo lo veo que se está complicando mucho si por ejemplo yo lo he visto así esquematizado más o menos partamos del artículo 50 y estoy hablando muy someramente y a grosso modo de la constitución bueno estamos hablando de un daño potencial al ambiente que ya lo tenemos muy claro porque ha habido muchos elementos de muchos tipos que se han exteriorizado aquí más otros más segundo si estamos hablando de que se habla de que se debe proteger a las personas a su calidad de vida ya con solo la recreación que se estaría aquí cercenando a los que son usuarios de las instalaciones serían finca 3 si no me equivoco ya por ahí podrían salir sin hablar técnicamente creo que la finca 3 es una área de contención o de amortiguamiento no solo hablando técnicamente pero del bosque estamos hablando del principio jurisprudencial ya desarrollado de la irreductibilidad del bosque con todo esto se estaría cercenando el bosque eso es un principio que hay que abocarse a desarrollarlo ya inclusive la sala penal curiosamente no la sala constitucional la desarrolló pero los principios del derecho ambiental lo tienen muy claro aquí se estaría perjudicando toda esa disminución del bosque si hablamos del artículo 19 de la ley forestal dice que en fundos o en terrenos de bosque privado hablando de la universidad la excepción por excepción se podría cambiar el uso del suelo pero si vamos al revés y vamos pensando que ya se han desarrollado jurisprudencialmente los principios precautorios los principios del indubio pro natura y del interés social ahí tendrían de dónde cogerse y aquí hay un interés social estamos hablando no sólo de la comunidad que vive aquí alrededor sino como lo han expuesto aquí los expositores estamos hablando de un interés casi que nacional de poder ver que estos espacios no pueden ser reducidos que si estamos hablando de un gran área del GAM estos espacios deben reproducirse no limitarse y si estamos hablando es un doble discurso de un país que tiende a ser carbono neutro estamos hablando de que estamos reduciendo el ambiente yo creo que son elementos y que por eso digo que la Defensoría de los Habitantes debería tener participación activa aquí hacerles una citativa porque creo que si va a haber mucha lucha tanto municipal como por parte de lo que ya ha esternado la CETENA lo cual creo que eso va a dar y lo veo así hacia un contencioso administrativo ahí sí se podrían pedir medidas cautelares porque la visión que se tiene en los contenciosos ha sido mucho mejor manejada que la que se puede ver en una sala cuarta que si ve que no hay lesión a derechos constitucionales que sí los hay porque es un delito ambiental lo que se está dando un daño al ambiente causado o potencial que debe proteger sí creo que el contencioso lo va a proteger hasta porque no van a poder mostrar lo contrario de las autoridades sí creo que los planteamientos que se han dado por ejemplo con doña Cisca que ha hablado muy claramente del por qué debe quedarse la ontología por ahí son criterios técnicos que se pueden invertir ante cualquier instancia yo los insto personalmente a que acudan a esas instancias primeras para que los acompañen y las legales sabemos que va a ser muy difícil pero no imposible hay sumamente muchísimo interés de la comunidad para que esto se mantenga que la municipalidad pueda tener una mejor visión del derecho urbanismo y de los cambios de uso de suelo y el daño que vamos a ver económico que puede sufrir en una demanda la municipalidad yo creo que es bien grande mucho mayor que lo de la misma universidad así lo visualizo yo verdad someramente y sin profundizar porque no conozco mayormente el plan regulador pero sí creo que con lo que he visto sobra y basta para que puedan ustedes llegar a buen fin y creo que ojalá una buena negociación y no un magnífico pleito porque les va a durar bastante que contemplen posibilidades como estas alternativas muchas gracias yo quiero hablar pero bueno yo quisiera hacer mi intervención primeramente con un punto informativo Pascal habló mucho del manejo de las aguas fluviales y quería informarle que desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hemos trabajado mucho durante este último año para tener para el primer semestre el próximo año un código hidrológico que vaya más allá del diseño de utilizar una fórmula racional sino ya un criterio que la precipitación cambia dependiendo del tipo de zona digamos y que incluye más bien todo lo que tiene que ver con arquitectura verde techos verdes sistemas de amortiguamiento y pavimientos permeables entonces por ahí ese tema y el otro tema es que a mí yo soy actualmente estudiante de geología en la Universidad de Costa Rica primeramente me egresé de ingeniería ambiental en el TEC pero desde que entro a la Universidad de Costa Rica a mí siempre me ha quedado pendiente ese tema que ustedes hablaban de que hay un principio de protección al medio ambiente pero yo ya que me voy a egresar de la universidad yo no lo veo digamos cuáles son los retos que hay en la organización de la Universidad de Costa Rica para involucrar ese tema del ambiente realmente como debe ser bueno este mi nombre es Telma Carrera algunos de ustedes ya me conocen que pues hemos estado en la lucha por la defensa específicamente al inicio de la finca 4 desde el año 2000 me siento sumamente contenta y emocionada de escuchar aquí a personas hablando de este tema que nació hace 16 años como un deseo de corazón de proteger esta zona para Montes de Oca me parecieron súper interesantes todas las intervenciones hay algunas cosas de las que menciona la señora que se han hecho nos ha costado un poco voy a hablar de lo que no se ha logrado de poner el tema a nivel nacional hay que saber cómo entrarle porque si hubo medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica que nos cubrió el año pasado varias nos hizo varios programas entre ellos era Verde pero tenemos que pensar mejor cómo poder entrar a los medios nacionales cómo hacer el tema de interés nacional otro tema es que bueno la parte ambiental todavía hay algunas cosas que a mí me parece que nos hacen falta de investigar y aquí lo menciono porque hay tanta gente de investigación por ejemplo el impacto del viento con la tala de los árboles si ustedes observan la finca 3 y la finca 4 sobre todo la 3 es como el alto de la colina eso hace un muro verde los árboles protegen del viento a la zona baja de Montes de Oca y a San José en el año 2000 cuando la empresa urbanizadora nos quemó la finca una buena parte de la finca 4 las cenizas llegaban hasta el museo nacional ahí nos dimos cuenta que el viento llega a San José y esta es una pared verde que limpia el aire hacia San José entonces de eso digamos que falta tal vez un técnico que un investigador que pueda ponerle ganas a este asunto y hacer una investigación para dar más base a la protección de hecho cuando sucedió esta quema se cayeron árboles en mi comunidad grandes se cayeron árboles en los yoses entonces digamos si pensamos en el cambio climático y el aumento de vientos los árboles también protegen además de las temperaturas y las emisiones de gases y que recogen también el agua purifican el agua bueno básicamente a eso me quería referir me siento muy contenta que todos estén aquí si también habíamos hablado de un tema con el abogado no, no perdón es el otro señor que estaba hablando sobre el principio de conservación visto desde la parte biológica o vista desde la parte del hombre vista Álvaro Zagot Álvaro Zagot yo no me daba cuenta pero yo siempre lo he visto desde la parte biológica siempre he visto el beneficio para los demás animales que también tienen derecho a vivir y que viven con nosotros y está la otra parte que es la parte de lo que nos beneficia a nosotros como personas muy interesante les recomiendo este libro que publicaron muy interesante ¿te recuerdas cómo se llama Miki? el derecho al ambiente una compilación de un montón de ensayos de abogados sobre el ambiente muy interesante está en internet en el sitio de Facebook de Álvaro Zagot se lo recomiendo bueno nada más muy agradecida por todo y aquí comparto no sé si de alimento buenas mi nombre es Otilio Núñez ¿no?